Yo, Alex MC, en el 2023 A mi la calle me llama, ya me conocen en el guiero Me gusta la adrenalina y tengo todo lo que quiero No me gustan las mentiras, soy derecho y bien sincero Trabajando, siempre ando y dobleteo lo que tengo Nada es fácil en la vida, eso yo lo tengo ya bien claro Aquí se trabaja duro y tengo todo lo que he deseado No culpo yo de nadie, pues yo no soy muy confiado Porque hasta tu propia sombra en la noche te ha dejado Así es como dice el dicho, la confianza nunca es buena Ten cuidado con el tipo de gente que te rodea Porque hay muchos que te envidian y quieren verte fuera Pero eso no me afecta como quiera, me la pelan Desde la federal sigo pegando mis tiros Aquí andamos mejor, como lo dice el corrido Aquí es poca la gente la que se queda contigo En las buenas y en las malas el papucho está conmigo 100% colombiano, orgulloso de eso estoy Aunque me fui a Panamá pa' buscar algo mejor Se me dieron los conentes y me fui pa' Costa Rica Coronamos varias veces y nos fuimos para arriba La moneda me dio vuelta, a mi me cambió la suerte ¿Dónde están los que se abrieron? Ahora de eso se arrepienten Antes me miraban mal porque no tenía nada Ahora al celular me dirán que tienen mercatorada Váyanse mucho a la mierda, yo no ocupo gente de esas Si no trae dinero en mano, lo demás no me interesa Porque así es el negocio, siempre leal y nunca saco Cállese y aguante todo cuando usted le toque abajo Por allá en el 21 fue cuando dieron conmigo Ante un juez me presentaron, querían acabar conmigo Ellos querían que yo hablara, pero me quedé callado Ni modo, hoy me tocaba, a veces nos toca abajo Pero fue por un soplón que hoy en día me encuentro aquí Ellos no aguantaron vara y me pusieron a mí Pero yo no me preocupo porque el karma es cabrón En vez de abrir el hocico yo prefiero la prisión El papel es el que habla y eso ya muchos lo saben Muchos no saben mi nombre, soy discreto, es el detalle Pero no estén con las dudas, se los dejaré bien claro A mí me dicen tabaco o en las calles donde ando de chaval Decidí que es la vida que yo quise meterme en el juego Y saber mucho del business, aprender a no confiarme Que no todos son amigos y cuidarme bien la espalda Mientras sigo con lo mío No me rajo, no me voy, ahora cumplo mi sentencia Hoy me encuentro solitario, estoy adentro de mi celda Y me pongo a pensar cómo han pasado las cosas Más el tiempo va volando, pronto salgo, no se escondan Como quiera yo sé que ni los que firme se quedaron No me salgan con mamadas que quieren darme la mano Si no me la dieron dentro cuando me fue bien cabrón No la cupo, yo voy afuera, hoy que yo soy un patrón Yo, Alexia que sé Que estaba Con el tabaco Ya te la sabes Tirando tiempo en la pinche federal Ha, 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 ha Yeah Yeah